En esta vivienda de Baranoa Atlántico, jugaba el niño Ángel García con varios amigos durante una fiesta infantil. Yoleida Sierra, madre del menor, nos dijo que uno de los pequeños dejó caer refresco en el piso y al pasar su hijo se resbaló y cayó. Con una extremidad hacia allá y la otra hacia acá, se golpeó la cadera, pero el dolor no le salió enseguida. Al día siguiente, el menor de cuatro años se comenzó a quejar porque, según ella, le dolía una de sus piernas, por lo que fue llevado a un médico particular. Le puso una ampolla, le mandó un medicamento, me lo mandó para la casa. La madre aseguró que en la noche el estado de salud del niño empeoró. Le empezó el dolor de la pierna, le cogió el estómago. Los labios se le colocaron morados, las manos, los pies. Ante la situación, decidieron buscar ayuda en Barranquilla. Hasta este hospital pediátrico de Caprecon, en Barranquilla, fue trasladado el menor para recibir atención médica. Merli Menko, directora del hospital, señaló que al no recibir la atención inmediata, el fuerte golpe que recibió el pequeño comprometió varios órganos y luego se convirtió en una seria infección pulmonar, lo que produjo su muerte. Se fue generando, se fue creando una infección allí y toma y se irradia a todo el cuerpo. Familiares del menor fallecido anunciaron que interpondrán una demanda contra el primer médico que atendió al niño por no haber detectado la gravedad del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!